Mi mujer me tiene un rezo Mi mujer me tiene un rezo Me lo aplica cada rato Tiene varios presupuestos Con el pobre del muchacho Tiene varios presupuestos Con el pobre del muchacho Déjelo venir, que yo estoy aquí Te contestaré en aryuaní Déjelo venir, que yo estoy aquí Te contestaré en aryuaní Oye Benítez Pero esa puñetita sabrosa Vamos a que la baile pa' tejado Pa' que no le quede duda, pa' que no le quede duda Yo le digo a mis amigos, mañana voy pa' un delindio, para ver si me asegura Mañana voy pa' un delindio, para ver si me asegura Déjalo venir, que yo estoy aquí, te contestaré en Ariguaní Déjalo venir, que yo estoy aquí, te contestaré en Ariguaní Vamos Pablo López, acá va con los cajeros Ariguaní Ariguaní Vamos Mejía, la penca de la guacharaca Ariguaní Ríete, Lionel ¡Ay! 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 ¡Ay!